que el colectivo pues sea bastante rico en cuanto a lo que puede ofrecer a la escucha o al público en general y pues de ahí también se va generando que pues tenemos la particularidad de que podemos entrar a trabajar con diferentes zonas de la tambora ya que tenemos diversidad de habitantes de la región y pues eso hace que Golpe de Río no solamente esté proyectado para mostrar la tambora como un ritmo digamos único o fijo sino como un ritmo variable, cambiante y pues que obviamente tiene sus particularidades dependiendo a la zona entonces digamos que ese es como el objetivo de Golpe de Río, sobre todo ser un colectivo, construirnos como grupo y que cada uno de nosotros aporte ese granito de arena, esa sabiduría que tiene para poder ser mejor ¡Qué importante! Y cuénteme, ¿cómo se están preparando Golpe de Río para el tema del festival Uniendo Fronteras? Bueno digamos que el festival Uniendo Fronteras abre digamos unas puertas bastante interesantes en cuanto a la proyección del grupo a nivel latinoamericano lo cual pues se nos hace como un peldaño, un trampolín digámoslo así para proyectar nuestro trabajo y de esa manera pues en este momento nosotros estamos ensayando cada ocho días por los tiempos laborales ahí se complica un poco vernos entre semana pero los fines de semana nos reunimos para entrar a ensayar, para establecer propuestas nuevas para saber qué tipo de ritmos vamos a trabajar hace poco llegó al grupo pues otra cantadora y digamos que ahí también se ha venido enriqueciendo ese proceso de relación colectiva entonces ahorita ensayamos pues cada fin de semana y nosotros siempre ensayamos pues con músicos en vivo la particularidad también que tiene Golpe de Río es que no es solo música sino que trabajamos también danza para el ritmo de la tambora es supremamente importante que estén la percusión, que esté la voz líder, que estén los coros acompañando con sus palmas y que estén los bailadores ya que es una comunicación completa entre los diferentes actores del grupo y no es solamente la música sino que va acompañado necesariamente de la danza entonces ese es como el trabajo que se realiza es sumamente importante y es muy importante aquí para principalmente en este momento para Paraguay porque de repente no conocen mucho los ritmos de Colombia conocen el vallenato, conocen la cumbia pero eso es lo que nosotros estamos queriendo por medio aquí de Radio Universal Radio Medalla que conozcan más todos los géneros y así como usted nos está explicando sumamente importante, muchísimas gracias maestra le damos la bienvenida al director de Uniendo Fronteras don Jorge, maestro Jorge Enrique Gallardo bienvenido muchas gracias maestro agradecido también por las oportunidades espero que estén muy bien todos por allá y todos en sus casas quienes nos están escuchando en estos momentos a través del dialing o quienes nos estén viendo a través de cualquiera de las plataformas muchísimas gracias es un honor maestro Alexander Gamboa gracias maestro Oscar el maestro Jorge es uno de los fundadores con el maestro Francisco de nuestra organización latinoamericana ahorita el maestro Francisco es el director de Uniendo Fronteras Global donde vamos a coger toda la parte dejarle los micrófonos abiertos solamente a ellos para que sean quien nos cuente por qué es importante asistir a nuestro festival el 14 y el 15 de este mes y que nos sigan en las diferentes redes que sigan a los diferentes grupos de los 10 países entonces acá tenemos al maestro Francisco Gaitán de Panamá y estamos esperando al otro que también va a llegar entonces les dejo los micrófonos abiertos igual que ayer excelente maestro Jorge explíquenos un poquito todo aquí para la audiencia de Radio Medalla Radio San Pedro Radio Pais en Paraguay para todas las redes sociales que nos están escuchando en el mundo entero bueno maestro primero partir por dar las gracias gracias a todos quienes hacen posible que nosotros como folcloristas podamos difundir de alguna u otra forma el folclor en toda su plenitud el evento de este fin de semana primeramente es organizado por Uniendo Fronteras Latinoamérica una organización que me imagino han podido observar en todas las plataformas de nuestra organización y también las plataformas de radio que en estos momentos están haciendo un poco de publicidad a la organización Uniendo Fronteras es una organización que desea poner en al folclor en un lugar o en un estatus al cual corresponda o sea nosotros tenemos que partir de la base que todos venimos de una de una esencia folclórica por mucho que a lo mejor no nos gusta reconocerlo o o no queramos asumir esa 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 parte de donde venimos pero si tenemos un pasado tenemos una historia y esta historia nosotros queremos posicionarla donde corresponde es ahí donde nosotros empezamos a a tratar en lo posible de difundir el folclor en su plenitud y es en eventos como este que tenemos la posibilidad de hacerlo me refiero al evento que tenemos este fin de semana este 14 y 15 de noviembre donde vamos a exponer diferentes diferentes agrupaciones folclóricas donde ellos van a ser quienes dirijan este evento exponiendo como decíamos su música y algunas agrupaciones dentro también de sus videos como tal exponen también danzas entonces los dejo invitados a todos a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven para que puedan disfrutar del folclor en toda su plenitud maestro tiene micrófono cerrado como hace relacionarse los oyentes que están escuchando ahora y que no solo quieren escuchar sino quieren ver el festival exacto nosotros vamos a transmitir ese día a través de la plataforma de facebook live de uniendo fronteras latinoamérica al igual y también van a ver radios haciendo también mediante escucha para quienes todos para todos aquellos que no puedan vernos pero si nos van a poder escuchar me parece excelente y creo que ya está el maestro el maestro francisco ya está por acá sí qué tal muy buenas tardes desde panamá muy buenas tardes maestro francisco bienvenido para radio medalla milagrosa radio san pedro radio paisa en paraguay sí bueno muy buenas tardes la verdad que muy feliz de este festival uniendo frontera latinoamérica y de acá de panamá ansioso también de poder compartir parte de nuestra cultura parte de nuestro folclor algunas piezas musicales como lo van a ser algunas cumbias de nuestro pueblo específicamente la región de azuelo lo que conocemos como la provincia de herrera y los santos excelente maestro francisco cuéntenos un poquito más de la agrupación allí de panamá ok sí yo represento o coordino lo que se llama fuerza folclórica que es una agrupación que recoge no solamente a músicos sino también artesanos a personas que también hacen comida de acá de nuestra región también artesano cuando me refiero por lo menos puedo mostrarles aquí estas hermosas máscaras que se hacen ciertos bailes de nuestra región sobre todo a lo que se conoce como diablicos sucios de igual manera tenemos artesanos dentro del grupo también que hacen nuestros tambores que son los tambores que nosotros utilizamos y lo que van a apreciar en el festival en la interpretación de nuestras diferentes canciones esto de igual manera también tenemos danzantes un grupo bastante variado con más de 15 años personas de todas las edades con más de 30 personas que están dentro de fuerza folclórica historiadores también podemos mencionar historiadores los cuales se encargan de ver parte de nuestra cultura y en fin es un grupo bastante variado no solamente de músicos sino también como lo acabo de manifestar de artesanos en diversas pintores marcas bambores en fin bastante completo gracias maestro ahora sí maestro francisco continúe con su presentación ok si como lo mencionaba bueno ansioso nosotros acá en Panamá para participar en este primer festival latinoamericano organizado por colombia le mencionaba que nuestra agrupación no solamente está compuesta de músicos sino también de artesanos por lo menos aquí podemos mencionar podemos enseñarles artesanos que hacen estas máscaras que son las que se utilizan para bailar y abricos sucios acá propio en nuestra región de azuero también tenemos dentro de nuestra agrupación artesanos que se dedican a hacer los tambores los cuales van a ser utilizados el día del festival para la interpretación de nuestras músicas nuestras canciones y así la verdad que es un grupo bastante variado de artesanos de músicos de danzantes los cuales esperamos entonces poder compartir un momento agradable a menos también intercambiar parte de nuestra cultura parte de nuestro folclor los bailes que vamos a interpretar de las músicas las cumbias sobre todo son propias de la región de azuero lo que se conoce como la provincia de vera y los santos tenemos otra agrupación también que va a interpretar otras canciones de otras regiones esperamos que sea una convivencia bueno este año de manera virtual pero los años que venga poder tener la experiencia poder compartir con ustedes presencialmente y así poder entonces conocerlo mejor compartir nuestra cultura también en fin le doy las gracias a Uniendo Fronteras Latinoamérica a nuestro organizador también a Héctor Ibarra de Uniendo Fronteras Panamá el cual entonces tenemos más de 10 agrupaciones de Uniendo Fronteras Panamá los cuales solamente dos en esta ocasión vamos a estar participando del festival podía mencionarles también que este es un sombrero que se le conoce como sombrero pintado se hace a mano es también forma parte de nuestro folclor específicamente también de la región de Azuero se conoce como el sombrero pintado él mismo tiene como característica que su costo va entre más vueltas tenga en esta sección de aquí el sombrero más costoso puede estar entre los 100 dólares 500 600 700 800 dólares dependiendo del tejido así también como la forma como se coloca el sombrero también todo tiene su significado acá en nuestra región qué importante es ir conociendo gracias a Uniendo Fronteras la cultura de cada país cada de su folclor qué hermoso y hoy hoy están teniendo la oportunidad aquí en Radio Medalla Radio San Pedro y Radio País en Paraguay maestro Alexander para nosotros realmente es muy importante porque pues Uniendo Fronteras Latinoamérica que es el que está organizando nuestro festival nuestro primer festival en compañía no solamente de Colombia sino realmente son los 10 países que hacen parte en dirección de nuestro amigo y maestro Jorge y obviamente desde la organización de Uniendo Fronteras Latinoamérica director Jorge se está gestando todo el trabajo del festival de música el primer festival de música latinoamericano y bueno esta vez nos correspondió a nosotros como Colombia ser parte de la organización pero realmente no es solo Colombia es toda la organización todos los delegados de cada país han estado trasnochándose han estado mandando los videos han estado mandando las reseñas para las agrupaciones tenemos cuatro presentadores una de ellas es Dianita que va a ser nuestra presentadora por parte de Colombia y el maestro Albeiro que después va a estar acá también tenemos a los maestros de Uruguay que son dos presentadores también que son los que nos van a hacer nuestro lobby a nuestros artistas y nada qué bonitas máscaras lástima que el maestro de pasión por lo nuestro no ha podido ingresar tiene unas dificultades creo que en Panamá también está pasando algo con el clima sí sí definitivamente nosotros hemos tenido días difíciles acá con las lluvias derrumbes hay muchas áreas afectadas las cuales también han imposibilitado muchas cosas la verdad que el país ha estado bueno aparte de la pandemia sufriendo estos estragos de la naturaleza y bueno por lo menos acá en la región de Azuero ahorita está lloviendo también nuevamente y bueno se espera que haya una tormenta que inicie el día de mañana y son situaciones que también afectan lo que son las líneas de internet las líneas eléctricas y quizás el compañero ha tenido esos inconvenientes sí yo creo que sí porque también pasó con Costa Rica y está pasando parte de Colombia también en la parte de la costa de los vientos están haciendo sus la maestra Diana de Golpe de Río y ella aparte de eso ella es la subdirectora de Uniendo Fronteras Colombia y hace de todo yo les dejo la palabra a ustedes maestro Jorge bueno sí un poquito de todo pero pues ahí y también como como subdirectora de Uniendo Fronteras Colombia pues digamos que también es muy gratificante pues tener a la gran cantidad de grupos dentro de este festival de diferentes territorios que como está ahorita el maestro de Panamá pues hace que este festival no solo tenga bajo la línea la música sino la expresión cultural folclórica de cada territorio entonces me parece que es una plataforma extraordinaria no solamente para dar a conocer el trabajo local sino entender que somos un territorio común pues que se denomina Latinoamérica y que busca trabajar en pro de la cultura y de fortalecer digamos nuestros raíces nuestros lazos que han tenido una historia también increíble de otras culturas de otros engranajes pero pues que ha hecho que Latinoamérica sea un territorio cultural muy muy fuerte y muy amplio gracias maestra Diana les comento que tengo tengo cinco minuticos para siquiera dos minutitos de cada uno para el mensaje para el mensaje y lo que quieran decir para toda la audiencia comencemos con el maestro Jorge Enrique maestro maestro algo muy breve en realidad es más o menos reflejar lo que hablaba la maestra Diana lo que hablaba el maestro Alexander que es exactamente eso es lo que nosotros queremos lograr con Uniendo Fronteras de hecho el nombre lo dice Uniendo Fronteras no queremos más rivalidades entre países más de esto más de envidia queremos que el folclor en toda Latinoamérica sea uno solo así que dejo invitado a todos nuestros oyentes a que se unan que visiten nuestras plataformas estamos en Facebook estamos en en Instagram como Uniendo Fronteras Latinoamérica y cada uno de los países asociados a Uniendo Fronteras también tiene sus redes sociales nos pueden buscar como Uniendo Fronteras guión bajo Ecuador guión bajo Colombia guión bajo Argentina cualquiera sea el país en el que estén como residentes así que los dejo cordialmente invitados a participar de la organización y también para este 14 y 15 de noviembre que puedan ser parte de de este magno evento muchísimas gracias maestro Jorge vayamos con el maestro Francisco Gaitán bueno si sin más palabras invitarlo para que este 14 y 15 sintonicen los principales medios que van a transmitir vía radio y también vía nuestras plataformas digitales este festival que busca entre muchos como lo ha mencionado lo demás compartir nuestras culturas los diversos países pero sobre todo como lo dice el maestro Gallardo unirnos uniendo fronteras unir todas nuestras fronteras buscar que no existan rivalidades de ningún tipo que el folclor sea quizás hecho que nos vaya uniendo como países y que nos una cada día más la verdad que los espero a todos y bienvenidos desde Panamá muchísimas gracias maestro Francisco Gaitán maestra Diana Moreno bueno la invitación es a a seguir no no solamente el festival sino todo en los procesos de uniendo fronteras Colombia de uniendo fronteras Panamá Chile Paraguay Argentina Uruguay Costa Rica sí que pues los demás países que se han venido uniendo a esta iniciativa de uniendo fronteras Latinoamérica enfocado siempre en mostrar una cultura y enlazar un territorio sí enlazar eso que de alguna manera nos hace común y que de alguna manera la historia nos ha mantenido unidos y también ha permitido generar unas luchas y unas resistencias bastante fuertes desde la cultura y desde el folclor entonces invitados este fin de semana a disfrutar de música de cultura de folclor tradición de los diferentes países que hacen parte de uniendo fronteras Latinoamérica y los que no estén invitarlos a que se unan también a este proyecto increíble muchísimas gracias maestra Diana maestro Alexander bueno yo sí quiero dar abierta la invitación para el día de mañana que vamos a tener a otros artistas importantes de nuestro territorio va a estar por Costa Rica la Pilarmónica de Bagajes va a estar el maestro Albeiro Arlequín con su con su compañía va a estar Arpa Show con el maestro Andrés Amando y va a estar herencia de Bullerengue entonces invitarlos para el día 14 15 de este mes que viene noviembre día o mes de los muertos invitarlos a que nos escuchen a que nos oigan a que nos vean a que sigan Radio Medellín Radio Paisa sus redes sociales también y tenemos un proyecto con el maestro que más adelante estaremos contando que se nos ha ocurrido y que también por ahí la maestra Ana Lucy también tiene una idea parecida no es sino hacer unión de las fuerzas como dice el eslogan de nosotros uniendo fronteras para poder sacar bonitos proyectos en Panamá en Costa Rica en todos los lugares amo esa máscara que tiene el maestro Francisco y que bonito primero yo cuando tengamos la oportunidad prometo entregarle una regalársela para que la tengan allá uy que maravilla lo que le pedimos maestro maestro que que se preparen ya para las notas para las entrevistas con la música de cada grupo que sería importante en esta en esta entrevista en las entrevistas tener la cortina y cuando yo empiezo el programa diez minutos antes empezar a calentar motores con con la melodía con la música de cada país y de cada agrupación que le parece súper súper la idea es que por el correo que me envió su merced enviar las las pistas de todos ustedes y él después durante así como dice Gator antes durante y después van a estar presentando las piezas musicales de ustedes todo el tiempo no solamente ahorita en el festival sino como radio medellín en la mañana es música paraguaya y en la tarde es música colombiana pero esta vez va a ser música latinoamericana cierto maestro así es maestro a la mañana de cuatro a seis de la mañana pura música paraguaya después música latinoamericana así es que me envían por favor las canciones por el correo que tiene el maestro Alexander y allí estaré colocando todo el día disfrutando yo también de la melodía tan importante y de folclore de diferentes países muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos gracias de igual manera para ustedes muchas gracias maestros muchísimas gracias que tengan un excelente ya fin de día gracias Dios bendiga gracias Gracias.